Bueno, continuamos aquí en el Rumbo de la Mañana, que es el Rumbo del País. Ahorita, temprano, Fafa Taveras hizo unas precisiones sobre la decisión del PRM de suspender a quienes fueran acusados de algún acto de corrupción y expulsarlos si eran condenados. Eso lo hace a partir de una inquietud que hay en el seno de la organización generada por esa decisión. Gualdi Taveras me envió algunas consideraciones que tiene sobre el tema y lo hemos querido llamar para que él haga públicas esas consideraciones, a pesar de que Fafa Taveras ahorita parece que va a incluir en su comentario algún aspecto de esto. Bienvenido, Gualdi. Buenos días y gracias a ustedes. Adelante, Gualdi. Yo soy asido de ustedes. Gracias, querido. Un abrazo. Un abrazo. Mi líder histórico y jefe político, Fafa Taveras, hizo un señalamiento que me movió a hacer esta reflexión. La lucha contra la corrupción es justa y correcta. Cualquier error que se comete en esa lucha contra la corrupción constituye un pasaporte de lavado frente a esas acciones de corrupción. Un revés. La decisión de la dirección ejecutiva de mi partido, el PRL, para mí, sobre la suspensión de todo aquel que sea acusado por el militario público, es una parte de una borrachera que desde el poder se produce en la mayoría de los líderes políticos dominicanos, que no entienden que el poder es una ruleta donde se sale y se entra, se sube y se baja. Ahora, el hecho de que no tengamos una cabeza del militario público independiente no dice que hay una independencia del militario público. El hecho de que esté ahí no significa que cuando salgan del poder van a tener un militario público con cabeza independiente, porque ese no es el criterio de los demás partidos políticos. Entonces, miren, el artículo 39 de los estatutos del PRM señala que una de las sanciones que se disciplinaria es la suspensión. Y los partidos políticos son entes de derecho público, no son entes de derecho privado. Antes de la constitución del 10 sí lo eran, ya no. A todos los militantes de los partidos políticos hay que respetar el debido proceso en todas las actuaciones de los partidos políticos. Desde que la dirección de mi partido dice que a todo el que sometan el ministerio público queda suspendido y hizo pacto. Está vulnerando el debido proceso. ¿Por qué? Porque esa es una función que los estatutos establecen al comité de disciplina. Y por lo tanto, al que los suspenda, vaya al tribunal electoral e inmediatamente el tribunal va a revocar esa decisión. Porque la dirección ejecutiva no tiene función sancionadora, sino que esa sanción en el tribunal disciplinario. A mí me da pena decirlo públicamente, pero también me duele frente a muchos compañeros de mi partido que preguntan por dónde vamos. Bueno, ojalá se reflexione en el PRN, porque el poder hay que manejarlo y administrarlo. Una cosa es hacer las cosas bien hechas, pero hay que hacerla. Una cosa es tratar de que las cosas se hagan bien. Y otra cosa es que cuando usted la hace con un mal procedimiento en el Estado, termina saliéndose por la buena. Por la buena, el que lo hizo mal. Y ya tenemos mucha experiencia de expedientes que se han caído solamente porque hubo un mal procedimiento. Y ojalá en el PRN no caigan en ese error que se ha caído en otras ocasiones. Y esa es mi reflexión, don Papa. Usted sabe todo lo que lo quiero, lo respeto, lo admiro eternamente. Pero yo creo que todos tenemos que sentarnos a verlo. Cuando tengamos que salir del poder, ¿cómo nos van a tratar? Miren, ninguna regla en un partido puede estar por encima de la Constitución ni de las normas imperantes. Yo soy de los que defiende la idea de que cualquier miembro del partido acusado por un fiscal debe suspenderse de su militancia. Lo que no puede cualquiera que lo denuncie hacerle caso. Pero en una acusación donde el fiscal es que interviene e incorpora una acusación contra un dirigente o miembro del partido, debe operar inmediatamente la suspensión. Y el hecho de que se peria el juicio para que lo descarguen, como ocurrió en el caso de Andrés Bautista, que pueda retornar a sus funciones. Y yo creo que eso es un desafío a una conciencia. En este partido y en todas las organizaciones predomina la visión de que el Estado es un espacio para que usted aproveche el cargo en función de su interés. La corrupción está metida en el alma de todas las instituciones y hay que abordarse en una lucha radical contra ella. Yo respaldo la idea que comuniqué aquí, que defendí. Todo aquel que sea incorporado en una denuncia de corrupción por el Ministerio Público, eso implica la suspensión para que se decida en justicia su destino. Si sale como Andrés, vuelve a ser como era un hombre del cargo que tenían. Fafa, yo lamento mucho esa posición suya, porque históricamente si alguien sabe lo que constituye tener un Ministerio Público politizado es Rafael Fafa Tavera. A ti te hicieron acusaciones en un Ministerio Público e injustamente estuviste en la cárcel con una sanción previa sin que tú hayas cometido un delito. Entonces, tú no puedes pensar que siempre va a tener a cabeza el Ministerio Público que tenemos hoy. Mira, Fafa, el 80% del Ministerio Público actual es un Ministerio Público hecho a la imagen, semejanza y los intereses de los dos sectores que constituyeron. Pero eso es un desafío para mejorar al Ministerio Público, pero de ninguna manera producir su función. Además, yo te digo, lo que predomina en la cabeza de todos los militantes y la mayoría de los dirigentes de este partido es que el poder es para aprovecharlo y que el que no aprovecha el poder es un pendejo. Y esa modificación de la subjetividad tiene que ser parte de un partido que dice que es el gobierno del cambio. Aquí no estamos para reproducir las cosas viejas. Yo estoy de acuerdo con que aquí hay una modificación del comportamiento político, porque solo eso, solo eso corresponde a la demanda de hoy. Yo estoy de acuerdo contigo en que hay que generar estos cambios. Lo que digo es que hay que hacerlo cumpliendo con los procedimientos. La violación a uno de esos procedimientos que establece el Estado, ese Estado que tenemos, le va a dar patentes de consul que haga algo malo. Ustedes lo suspenden, va al Tribunal Electoral, al Superior Electoral. ¿Qué va a decir el Tribunal en un amparo? No, a usted se le violó su derecho fundamental, porque ya previamente el máximo organismo de este partido tomó una decisión que en todo momento va a influir. Y entonces, quienes actúan como jueces no van a actuar como jueces, sino como simple instrumento del que está en el poder. Y si tú lo quieres ver de otra forma, imagínate que el poder, el presidente diga, ah, no, o el de la Suprema Corte, diga, aquí tú el que llegue con tal cosa se le va a condenar, y punto. A partir de ahí no hay justicia. Entonces, lo que yo le quiero decir a todos ustedes, se lo digo a mis compañeros, miren, eso está bien, está buena la intención, pero está mal el procedimiento. Y cuando el procedimiento se hace mal, se beneficia el infractor. Y esa, esa, esa sí es mi preocupación. Yo coincido contigo plenamente, Fafa. Hay que combatir la corrupción. Muchos compañeros entienden que es la oportunidad de hacerse, y lo entiendo, y entiendo la intención de Luis Abinader. Lo que pasa es que el presidente Abinader, para mí, está equivocado en hablar del Ministerio Público de Independencia y de Justicia Independiente, cuando lo único que hay es una parte de la cabeza del Ministerio Público Independiente, porque ahí están los mismos fiscales del PLD. Ahí están los mismos fiscales que le hicieron un coño de pendientes a Luis Bautista. ¿Cuál es? Entonces, eso es lo que yo señalo. ¿Cuál es? Sí, buenos días. Si te entiendo, lo que señalas es, independientemente de la robustez de una acusación y de quién la haga, de que la sanción, en este caso, según como señalan los estatutos del PRD, la sanción de la suspensión, no operan, es una pregunta, no operan automático. Tiene que ser la consecuencia de un proceso hecho al interno en un órgano especializado, según lo que tú dices, la comisión disciplinaria, me parece. La comisión disciplinaria. Y que, por lo tanto, según lo que planteas, si opera, como señala Fafa, el trasvase o de la decisión política que se manifieste en una suspensión, podría dar lugar, de parte del suspendido, a procesos contenciosos de cara a revertir la decisión. ¿Es correcto eso? Eso es lo que yo digo. Ahora, lo que no entiendo es esto. ¿Cómo lo mezclamos con el tema de que el Ministerio Público es o no independiente? ¿Puede o no puede ser? Porque son asuntos internos de un partido. No, 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 pero lo puse como ejemplo, ¿eh? El ejemplo es que ellos han dicho que cada vez que el Ministerio Público presencia una acusación. Oye, la presentación de una acusación de por sí solo no constituye un hecho sancionador. Entonces, ¿qué pasa? Le están dando a una actuación del Ministerio Público una consecuencia de que alguien, que el Ministerio Público le imprime un expediente, bueno o malo, si es malo, el tipo va a pagar las consecuencias. Entonces, la suspensión es una sanción. Entonces, si hacemos eso, estamos en una sanción previa a los procesos. Entonces, lo lógico es, mira, usted está acusado, que el Tribunal Disciplinario examine la acusación, que el fiscal del partido presente acusaciones ante el Tribunal Disciplinario, y que ese miembro de ese partido tenga el derecho a su legítima defensa. Entonces, el derecho a la defensa se le violenta desde el momento que la máxima autoridad del partido dice cuál es la sanción que va a llevar y por cada hecho. Waldi, tú le agregas un elemento más al procedimiento de tomar medidas para no ser indiferente a una acusación. Yo creo que es válida tu preocupación de que una instancia partidaria evalúe la calidad de la acusación, pero la acusación misma tiene que poner en marcha el proceso de legitimar o no la misma, porque no se puede seguir siendo indiferente a ser compañero de muchos vagabundos. ¡Guardi, papá, papá, papá mía! Oigan, cuando se salga del poder, porque del poder se sale, si llega un ministerio público para que lo quiera asumir como persecución política, de los 60 miembros que tiene esa dirección ejecutiva, 50 terminamos suspendidos. Bien. Gracias. Y justamente, gracias a ustedes. Gracias por el conversatorio. Excelente, muy bueno. Saludos a todos los que te afecto, te afecto a la migración. ¡Guardi, saludo! Te saluda tu amigo Nieves. No me abandones. No me cambies por minucia. ¡Medio amigo, Guardi, medio amigo! Aquí tú nada más tienes uno solo, seguro. Desde siempre. ¡Gracias por la vida! Gracias.